¡Suscríbete al canal! Vamos a ver ahora cuál es la relación que hay entre los canales y los bits en Photoshop. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo dentro de imagen abro los modos de color, voy a poder también ver la profundidad de los bits de color. Por eso, dentro del menú desplegable imagen, modos, podemos encontrar este listado en el que está separado en dos bloques fundamentales. El primero y el de la parte de arriba nos va a mostrar los diferentes modos de color. Estos modos de color van a tener una representación en un número de canales determinado. Cada uno va a tener el suyo. Por otro lado, también en el segundo bloque tenemos lo que es la profundidad de color, que es la relación de número de bits que va a haber por canal. Dependiendo del número de bits, vamos a poder tener mayor o menor combinación de colores. Vayamos a entender un poco mejor todo esto y veamos los modos de color de un único canal, cuáles son las capacidades de profundidad de color que tienen. Estos modos de color con un solo canal son mapa de bits, escala de grises, duotono y color indexado. En el mapa de bits yo voy a poder tener una profundidad de color de un bit por canal. En escala de grises voy a poder tener 8, 16 o 32. Se comporta de forma diferente. En el duotono voy a poder tener única y exclusivamente 8 bits. Y en el indexado también voy a tener 8 bits por canal, pero en este caso es un caso especial de representación de 256 colores de una paleta concreta de colores. Sigamos un poco más adelante. Veamos esos modos de color que tienen varios canales a la hora de componer su color. Son el RGB, el CMYK, el ColorLab y Multicanal. Este en concreto es un sistema especial de almacenamiento de canales. En el modo RGB yo voy a poder representar cada uno de los canales con 8, 16 o 32 bits. En CMYK con 8 y 16 al igual que en ColorLab. Y por último, en Multicanal voy a poder tener 8 o 16 bits por canal, pero recordemos que es un modo especial, única y exclusivamente de almacenamiento. Así como RGB tiene 3 canales de composición de color, CMYK tiene 4, ColorLab tiene 3, 3, Multicanal no va a componer el color, con lo cual tendría tantos canales como yo quisiera almacenar dentro de ese archivo. Vayamos un poco más allá. Interpretemos ahora qué es el bit de información. Un bit no es otra cosa que un 0 o un 1, es decir, encendido o apagado. Este bit de profundidad de color es lo que tiene que representar el tono o valor de un píxel concreto de mi fotografía. Si yo estoy hablando de que en una imagen hay un bit de profundidad de color, solo voy a poder tener dos tonos o valores, es decir, o 0 o 1, o blanco o negro. Aquí os dejo una representación numérica de lo que sería uno de esos dos colores. Si por el contrario yo trabajo con 8 bits, combinando ceros y unos del modo que estamos viendo, voy a poder conseguir 256 tonos o valores diferentes. Si en mi canal tengo 16 bits, voy a poder formar 65.536 tonos o valores diferentes. Aquí también vemos una representación de un color a 16 bits. Recordemos que los ceros y los unos están representando única y exclusivamente los bits informáticos. Si yo continúo a 32 bits, ya tenemos casi 4.300 millones de tonos o valores por canal. Aquí también os dejo una representación para que veáis la cantidad de información que estaría representando el tono o valor de un único píxel. Si unimos por un lado la profundidad de color y por el otro el modo de color, en este caso el RGB, vamos a ver que por un lado tenemos 8 bits por canal, pero RGB se representa en 3 canales. 3 por 8, 24 bits de profundidad de color total tendría el RGB a 8 bits por canal. Esto me daría la posibilidad de tener 256 posibilidades en un color, 256 en el otro y 256 en el otro. Si yo hago la multiplicación, voy a poder tener una imagen de 16 millones y pico de tonos o valores. Pero esto se complica ya que si tengo a 16 bits por 3 canales la información de color de mi imagen RGB, estamos hablando de 48 bits. Aquí ya no voy ni a pronunciar el número resultante de esta operación. Las tonalidades se disparan y probablemente nuestro ojo no sea capaz de distinguir entre tantas tonalidades. Si vamos más allá en RGB a 32 bits por canal, ni me he molestado en realizar la operación. Si entramos dentro del color CMYK ocurre lo mismo. En este caso CMYK tiene un canal más, es decir, 8 bits por 4 canales. La imagen básica de 8 bits de CMYK serían 32 bits de profundidad de color, lo cual nos estaría dando aproximadamente unos 4.300 millones de tonos o valores de color de cada uno de los píxeles. Por otro lado, ya si voy a 16 bits por 4 canales, tampoco me he molestado en calcular el resultado final. Claro, podemos analizar que tenemos una cantidad de información de color que estoy diciendo que el ojo humano no es capaz de ver. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa información? Pues para ello veamos las diferentes profundidades de color en qué momentos se usan. Normalmente una imagen RGB y CMYK se va a utilizar para mostrar esa información en un monitor RGB o a través de una impresión por imprenta tradicional, en formato CMYK. Pongo que no se utiliza en el campo profesional, lo cual no es cierto del todo, ya que muchos profesionales trabajan única y exclusivamente a 8 bits. Lo que pasa es que sería interesante, dependiendo del proceso que vayamos a hacer a nuestra fotografía, tenerla a mayor cantidad de información. Por eso, si nosotros tenemos más información en el color de nuestras imágenes, podemos trabajar con RGB y CMYK a 16 bits por canal. Entonces, vamos a poder manipular y hacer correcciones a nuestras fotografías de tal manera que después de todo ese proceso de manipulado, voy a seguir teniendo una gran cantidad de colores y voy a poder convertir en el último proceso final a 8 bits nuestra información de cada uno de los canales para ser representado, o bien en un monitor o bien a través de imprenta, y tener una gama total de colores. Sin embargo, si yo hubiera manipulado en exceso una imagen con 8 bits, podría haber eliminado gran cantidad de la información de color y no tener todo ese abanico de posibilidades. Por eso pongo que está dentro del campo profesional. Y por último, las imágenes a 32 bits me van a permitir única y exclusivamente trabajar con lo que se llama imágenes de alto rango dinámico o HDRs, que van a pretender, a partir de tres tomas o instantáneas, sacar detalles tanto en luces como en sombras y de ese modo tener un amplio abanico de colores en todas las zonas de nuestra fotografía. Como podemos ver, dependiendo de cuál sea el proceso que nosotros queremos realizar, sería interesante trabajar con una profundidad de color u otra.